Música Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo video de la Grimson Y bueno, prometí hacer un sorteo en directo El problema está en que no me da el tiempo, voy deprisa y corriendo Así que voy a hacer un video, vale Lo editaré rápidamente y subiré tanto en la comunidad como en Discord Como aquí en el propio video a los ganadores Los ganadores, cuando salgáis aquí, tenéis que comunicaros conmigo por Discord, vale Os dejaré, por si acaso, el Discord en la descripción de los videos siempre lo tenéis, vale Tenéis que entrar ahí y de hoy hasta mañana, a estas horas más o menos de la tarde Tenéis para confirmarme que sois los ganadores Si no, haré una pregunta en Discord rápidamente Y los primeros que la acierten, o varias preguntas, a ver cómo lo hago Se llevarán los premios que no reclame nadie, vale, entendéis Son 10 ganadores, 2.000 monedas y mucha suerte a todos Vale gente, ya estamos en la aplicación de sorteos ya, vale Ya hemos puesto el link, le damos a comenzar 329 ganadores, vale Cargamos comentarios 329 La verdad es que 10 personas ganadoras O sea, no es tan imposible que seáis alguno de vosotros, vale Ponemos 10 ganadores Ponemos 5 sustitutos por si acaso Excluimos duplicados y filtramos por handstand Duplicado lo excluimos porque hay gente que le da por ponerlo mil veces Incluso lo he baneado y todo No sirve de nada, pero molesta Y ponemos el handstand 2.000 Y le damos a confirmar Vale, aquí estáis todos Le damos a start, vale gente 3, 2, 1 Mucha suerte a todos Y los ganadores son Valorant, Chija Alexander Lozada Rodríguez Abai, Jaiswall Sunset Diego Calcajno Martín Vaz Esto que no sé lo que es Michael Matos Alfredo de CV Azorí de Ziller Vale, y los sustitutos sois Por si de casualidad Alguno de estos ganadores no saliese Dennis Skyke Edu Daunconi Skyke Edu lo conozco mucho Siempre está por mi directos Nicolás Cruz Y Kenzuque Vale, estos son los ganadores, gente Ahora voy a pasar una foto Se va a quedar aquí grabado en el vídeo y todo Y voy a pasar una foto por Discord Haciendo un Every One Y lo voy a poner en la comunidad, vale Tenéis hasta mañana Acordaros Hasta mañana tenéis para Confirmarme Si alguno de todos estos ganadores No me confirma Que va De aquí a mañana Que es el ganador por Discord Acordaros, ya lo he explicado al principio Pero lo vuelvo a repetir Enviadme un mensaje privado al Discord Y si no tenéis el Discord Lo tenéis siempre en la descripción De todos los vídeos O sea, abrís la pestañita de abajo Y veis todo el link De TikTok De Discord De todo, vale Me enviáis un mensaje en mi Discord Ingresáis Me buscáis Me enviáis un mensaje Y hablo con vosotros Ya tenéis hasta mañana, vale Si no Los que no salgan Hay sustitutos también Los sustitutos también Hablarme Por si acaso Os tendré en cuenta Os tengo que hacer una pregunta Y me tenéis que pasar un par de datos Rapidísimo, vale Y si de ahí sigue faltando gente No llegamos a los 10 ganadores Pues ya ahí No os preocupéis Que haré una pregunta en Discord Vale No os preocupéis Pues nada, señores Creo que todo correcto, vale Aquí tenéis los ganadores Lo he dicho Se va a quedar aquí en el vídeo Se queda aquí Vale Es que no caben todos en pantalla Pero bueno Haré ahora dos fotitos De Devaloranchi Alessander Abraí Sunset Diego Martín Esta persona que no sé lo que es Maiker Matos Alfredo Y Aferín Vale Sois los 10 ganadores Nada gente Enhorabuena a los ganadores Los demás no os preocupéis Ahora acordaros que Entre que yo Seguimos consiguiendo cositas En el canal Yo voy trayendo cosas Siempre os traigo cosas No os preocupéis Os traigo sorteos Cada vez que llegamos A algún tipo de logro Y ahora Kethil También apoya muchísimo A la comunidad Y nos da también a nosotros La posibilidad de que De que traigamos mucho También En apoyo para vosotros Para que tengáis muchos premios Muchos sorteos Así que Los que habéis perdido No os preocupéis Van a haber muchos más sorteos De aquí a terminar El mes Tendremos otro mínimo seguro En el que Kethil La verdad se está portando muy bien Y bueno Lo dicho Enhorabuena a los ganadores Y los que no Sigamos peleando Vale gente Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo